Oigan, familia, qué placer de verdad empezar este año con un invitadazo aquí en Escuela del Alma, Andrés Portillo, que lo han visto en televisión muchas veces y siempre nos habla de nuestro bienestar, de cómo estar mejor y nos da tips muy claros para que, en este caso, nuestro cerebro se acostumbre al bienestar y a la salud. ¡Bienvenido, Andrés! Gracias, gracias por invitarme. La verdad es que me encanta estar contigo. Es un espacio en el que podemos crear juntos. Correcto. Y fíjate que estaba, de lo que estás hablando, empezamos el año con metas y queremos ponernos a dieta, al gimnasio y empiezas a construir esto, pero ¿qué pasa con el cerebro? ¿Qué pasa con ese entrenar a la mente y al cerebro para estar bien y cómo equilibrar los neurotransmisores para que podamos enfocarnos, bajar estos niveles de ansiedad, de estrés, estar felices, la interconexión con los demás? Entonces, de eso se trata esto. ¿Me estás diciendo que podemos entrenar a nuestro cerebro? Podemos entrenarlo, podemos todos los días tener una práctica para generar la dosis que requiere el cerebro para estar bien. Y si eso pasa, entonces, como consecuencia, viene la salud, vienen relaciones mucho mejores, mucho más efectivas. Tu estado de ánimo, ¿no? Estás más enfocado en tu vida, en el trabajo, das mejores resultados. Entonces, es un todo, es irnos a la raíz. En lugar de poner como pequeñas metas alrededor de las circunstancias que se detonen en nuestra vida, es cómo vamos al centro de esto y empezamos a generar esas dosis de esta química del cerebro feliz, del cerebro saludable. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque está increíble lo que dices y se oye muy bien la teoría, pero en la práctica es difícil. ¿Cuánto tiempo tenemos que dedicarle? ¿Es algo que se aprende en dónde? Es que es entender cómo funcionamos. Ninguno recibimos un manual de cómo usar nuestro cerebro. Y tenemos la maquinaria más espectacular y poderosa y no tenemos una guía de cómo acceder a todo ese potencial. Claro, qué desperdicio, ¿no? Entonces, de lo que vamos a estar hablando es de esta dosis, que ¿qué significa DOS? Es dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas. Que ese embalance es la química de un cerebro saludable y feliz. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor que te da felicidad y que te da placer. Sin embargo, cuando tú tienes mucha dopamina y se la retiras al cerebro, va a generar ansiedad para que le des más. Es como cualquier adicción. Es como si te dan una droga, te acostumbras a ella, cuando no la tienes, quieres más y más y entonces generas desenfoque, ansiedad, hiperactividad. Entonces, es un problema que después te tomas una pastilla para equilibrarlo y es un círculo vicioso. Entonces, si aprendemos a darle dopamina, después oxitocina es la hormona del amor, de la interconexión, del vínculo con los demás. Entonces, ¿cómo generamos esa oxitocina para tener relaciones sanas? Ahí fue una conferencia una vez en donde el doctor decía, antes de divorciarte, ve al médico para que regule tu oxitocina. Porque cuando no sientes ya conexión con tu pareja o con alguien, es porque no estás generando ese neurotransmisor. La serotonina es la hormona de la felicidad, es el antidepresivo natural. Y las endorfinas es el neurotransmisor que te sirve para sentirte bien, es el analgésico natural del cuerpo. ¡Qué maravilla! Y todo esto lo producimos nosotros mismos, no es que tienen que irse a una farmacia a comprar estas dosis. ¿Nosotros mismos vamos a aprender contigo en estos miércoles a cómo tener nuestras dosis diarias y poder nivelar nuestro cerebro y tenerlo óptimo? Exactamente, y es cosa de práctica. O sea, no es una pastilla y no es microondas de estrenitos. ¿Pero hoy les vas a poder dejar tarea como para empezar o no? Hoy les voy a dar tres ejercicios muy fáciles para empezar a practicar la serotonina, que es el antidepresivo natural. Cómo estar feliz a pesar de lo que está pasando afuera. O sea, la felicidad no depende de las circunstancias que vives, sino qué eliges tú y cómo estimulas tu cerebro para estar feliz. Ya me están apurando, ponnos a trabajar para que nos dejes tareas. Esta es la técnica de los seis segundos. Seis segundos. Inhalas, sonríes durante seis segundos y exhalas fuerte. Al cerebro le da lo mismo si te ríes o haces como que te ríes. De todas formas, se receta esa serotonina. O sea, lo podemos engañar facilísimo. Tú ríete, haz cosas o sonríe. Solamente con sonreír estás generando la serotonina. Entonces, esto hazlo cuatro o cinco veces en la mañana. Inhala, seis segundos. Y exhala fuerte. Esa es una. Segundo ejercicio. Párate frente al espejo y dile a esa persona que está en el reflejo seis cosas que amas de esa persona. Que aprecias, que reconoces. Ok. Seis cosas que agradeces de tu vida. Pequeños detalles. Hay veces que queremos que sean grandes eventos. La felicidad está en los pequeños detalles. Y la tercera es seis cosas a las que te comprometes en ese día contigo. Ok. Y haz un compromiso personal. Y de esa forma empiezo a equilibrar todos esos neurotransmisores porque ahí se genera dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas. Y empiezas a sentir esta química del cerebro feliz. Y a eso me dedico. Daybreaker, que ya fuiste a uno de estos eventos. Sí, increíble. Atrás de esto está la química de la felicidad. Oye, y nos tienes que poner al tanto de cuándo es el próximo Daybreaker. Meternos a tus redes sociales para obviamente ir. Tener nuestra oportunidad, que es una fiesta sin alcohol. Es una fiesta en la mañana donde hacemos yoga, donde meditamos, donde bailamos. Y donde estás con gente que está en la misma sintonía que tú, de armonizarse, de querer tener un bienestar en su vida en general. Y agradezco muchísimo que tengas este compromiso con la gente y de regalarnos esta fiesta que es maravillosa. Sí, es el próximo 8 de febrero. La próxima es One Love, es todo alrededor del amor. Y va a estar espectacular. Estamos preparando grandes sorpresas. Perfecto. Entonces estaremos al tanto de dónde va a ser y demás para que invitemos a todo el auditorio de Sale el Sol, ¿te parece? Claro que sí. Andrés, ¿te veo el miércoles que entra? Sí, claro, aquí estoy. Perfecto, gracias. Para más química es la felicidad.